Un atangana para toda nuestra gente aquí en tu canal de YouTube de Lucha Libre Online Corre la Voz. Tenemos aquí videos siempre interesantes y las noticias que están hechas especialmente para tu gusto. Hoy vamos a hablar de los comentarios que hizo la hija del genio más grande de la lucha libre a nivel mundial, el señor Vince McMahon, y hablaremos de Stephanie McMahon, esposa de Triple H. hizo unos comentarios sobre los rumores, o más que rumores, ofertas que se le han hecho a WWE y entre esas compañías grandes está Disney, está Amazon y está 21st Century. Si eso le añades también que se le ha despertado el gusanito a Mark Cuban, otro billonario hombre de negocios, y si eso le añadimos también de que hay como una etapa romántica creciendo de nuevo en ver en lo que era antes TBS, se recuerdan cuando de Superstation, cuando el dueño Ted Turner tenía ahí lo que era la empresa más grande del mundo en ese tiempo, la NWA, de cómo poder comprar y meter de nuevo los programas de la WWE a la Supercadena, a TBS, a todo lo que es Turner Broadcasting System. Me afecta un poco la noticia de que Vince McMahon, Stephanie y Doña Linda estén escuchando estas ofertas, porque yo creo que el toque personal de WWE es la familia, la pasión de la familia. Si esto de momento cambia de manos a una compañía grande, obviamente compañías exitosas como Amazon, 21st Century, Disney o Mark Cuban, no va a ser lo mismo. Yo creo que grandes empresas de luchas fracasaron cuando de momento perdieron la visión. Ahora también hay que estudiar si es que Vince McMahon quiere dedicarle más tiempo ahora a la liga de fútbol, si él tiró los números. Cada quien es dueño de su destino, pero para nosotros lo que amamos la lucha libre, no creo que sería lo mejor que la empresa WWE, la número una del mundo, fuera a parar en las manos de una corporación. Por experiencia propia, gente, lo que llaman los suits, gente de traje, que no conocen la lucha libre, que no respetan al fanático, no sería lo mejor. Es mi humilde opinión, y acabas de escucharlo y verlo aquí, en YouTube, en Lucha Libre Online, recuerda, 24 de febrero, es Lucha Canquist 2, la saga continúa, Alberto del Río contra Carlito, Badass Billy Gunn, contra el gigante Snitz y otros super combates, boletos a la venta ya, epicomagazine.com, y si vives fuera de la Florida, lo puedes ver por $4.99 el sábado, te cuesta $6.99, y puedes entrar y registrarte ahora mismo en ngcwpro, ngcwpro.com, ngcwpro.com, y estará narrado por Hugo Sabinovich, Modestia Aparte en Español, Nadie lo Hace Mejor. Por esto ha sido Lucha Libre Online, aquí en tu canal favorito. ¡Hasta en ganas!